Saludos a todos y que bueno que estos últimos videos han sido de mucho éxito y de mucho interés de parte de todos ustedes y como muchos de ustedes me han expresado, ha sido informativo, han aprendido mucho de cierta información que muchos de ustedes desconocía y la verdad que me hace sumamente feliz que se hayan aprovechado de tanta información y de tantas monedas que han sido valiosas y que han podido entender el porqué de dicho valor. Como ya hemos hablado de las monedas valiosas de lincol, de nickel, del dime y varias monedas de un dólar, pues porqué no hablar de las cinco monedas de 25 centavos que considero que son valiosas y también cinco monedas de medio dólar. Por lo tanto, voy a estar hablando de los diez que yo considero que son valiosas y les explicaré ciertos detalles y también sus condiciones o los grados y el porqué se vendieron estas monedas, entre otros aspectos. Recuerde que el suscribirse es completamente gratuito y favor de activar la campanita para que reciban notificación cada vez que coloco un nuevo video. Y bueno, en este video van a poder observar buenas imágenes con luz bastante cerca que hace que ustedes puedan apreciar el detalle de la moneda y si tiene errores lo van a poder ver bien, variedades o el grado o condición de estas diez monedas. Pero empecemos hablando de la moneda de 25 centavos del 2000 el P. Y fíjese que en mayo del 2000, Frank Wallace de Arkansas descubrió la primera moneda quarter mula, auténtica conocida en una moneda estadounidense. Y en el lado anverso se puede observar la moneda mula del 2000 P Washington quarter y en el lado reverso está acuñado la moneda de un dólar de la India Sacagawea que también es conocida como la nativa americana. De hecho existen otras monedas como esta, así es que muy pendiente a la hora de hacer nuestra búsqueda de monedas que no nos encontremos una moneda como esta. Pero veamos la próxima moneda y es la del 2004 D. Y esta moneda quarter con extra hoja es una variedad única e importante. De hecho, existen dos variedades diferentes para estas monedas, una que es la hoja más baja y la otra es alta y lo pueden observar en pantalla. Le menciono que esta moneda es de extra hoja y es bastante escasa este tipo de moneda especialmente la que es de alta hoja y es bien obvio que tendríamos que ver esta variedad con una muy buena lupa para que puedan detectar esta extra hoja en dicha moneda. Pero veamos la próxima moneda y es la del 2004 D. Pero en este caso van a ver que de estas dos variedades, como dije anteriormente, existen dos tipos de variedades de la de la moneda de Wisconsin y es la hoja baja y la hoja alta. La moneda anterior era la alta y esta es la de la hoja baja y que es un poco más común en comparación con la otra. Veamos la próxima moneda y es la de 1964 y esta proviene de un conjunto especial y por eso van a ver las iniciales SMS. Aunque se acuñó monedas para la circulación, también se hizo monedas de prueba y sorprendentemente también se acuñó un número muy limitado que son esta moneda especial, también conocido como conjunto especial, Special Mint Set. Lo que lo hace especial es que se caracteriza por un acabado agradable, suave y satinado. Los campos suelen estar bien acuñados, muy limpios y tienden a salir sin grandes mellas o rasguños que por lo general en otro tipo de moneda, especialmente los de circulación, muchas veces salen de esa forma con un poquito de rasguño. Pero en este caso, como es una moneda más agradable y de una forma diferente de producir, pues entonces se podrá ver el aspecto. El busto y las leyendas suelen ser muy detallados y nítidos en la mayoría de los ejemplares, especialmente en comparación con las monedas que se produjo para la circulación. Las superficies no son tan reflectantes en comparación con las monedas de prueba, sin embargo, no tienen el mismo acabado que las monedas de emisión regular del mismo año. Veamos la próxima moneda de 1964. Esta moneda proviene en el 2020, pero se puede observar la buena conservación de esta moneda, con un acuñamiento limpio, satinado y muy parecido a la descripción de la moneda que mencioné anteriormente, pero este tiene un toque de amarillo y rosa y obviamente la cantidad es un poquito menor que la anterior que estuve hablando. Pero bueno, ya terminé de hablar de las monedas de 25 centavos. Ahora hablemos de la moneda de medio dólar. Y aquí pueden observar una moneda bastante valiosa. Por favor, observen todo lo que se escribe en pantalla para que puedan ver no solamente la calificación o el grado de cada una de estas monedas, sino también la cantidad. Muchas veces son unas cantidades extremadamente altas. Y en este caso, esta moneda de medio dólar proviene de los set especiales, el Special Mint Set. ¿Y vieron el precio por la cual se vendió? ¡Wow! Increíble la cantidad tan grande. De hecho, esta moneda de 1964 muestra características únicas que no se ven en ninguna otra moneda de la época. Se observa el acuñamiento, que es muy nítido, ya que muestra detalles muy claros tanto en el lado anverso como en el lado reverso. Obviamente, es la conservación que tiene. Y las monedas también contienen una apariencia satinado, suave, con los bordes muy cuadrados y afilados. Que no se ve desgaste en ella. Y hay líneas de pulido a lo largo de la superficie de las monedas. Y estas también tienden a carecer de marcas de contacto o diferencia de la moneda que se produce para la circulación. Y que indica que fueron acuñados y manipulados con extremo cuidado. Veamos otra moneda, y es la de 1964. Y esta moneda de Kennedy se cree que el diseño del cabello acentuado fue el primer diseño utilizado en las monedas de medio dólar a las monedas de prueba. Y esta variedad de cabello acentuado es donde se muestra más cabello, justo encima de la oreja de Kennedy. A diferencia de una moneda normal que tendría menos cabellos encima de la oreja. Observemos la próxima moneda y es la de 1974D. Y este medio dólar Kennedy con duplicado no se vendió por una cantidad grandísima. No pude conseguir una imagen más cercana, pero con una muy buena lupa, estoy segura que se puede ver con más detalle esta duplicación. Pero para que tengan en mente por la cantidad que se vendió, obviamente por el grado, si el grado es mayor, pues la cantidad sería mayor. Así es que esta duplicación está en el lado anverso y es más prominente su duplicación en las palabras, en Dios confiamos, en God we trust. Veamos la próxima moneda y es la de 1970D. Y esta moneda Kennedy, half dollar, solo se vendió en mint set en conjunto. De hecho, estas monedas son bastante bajos en acuñación, produjeron muy pocas de ellas en comparación con otras. Y de hecho, en 1970 fue el último año en el que la casa de la moneda produjo medio dólar de acuñamiento que contenía 40% de plata y 60% de cobre. Ya después, las monedas de prueba de plata se reintrodujeron en 1992. Pero veamos la próxima y la última moneda y es la de 1998S. Esta tiene un inusual acabado mate, hecho exclusivamente para coleccionista como parte de un juego de Kennedy de dos piezas que contienen el medio dólar y una versión sin circular del dólar de plata de Robert F. Kennedy. Ambas monedas están hechas con un 90% de plata y 10% de cobre. Y este set de Kennedy se considera uno de los más raros de todos los Kennedy medio dólar. Espero que todos estos últimos videos donde he estado hablando de las 10 monedas que yo considero valiosas hayan sido de su agrado y que puedan comentar sobre la misma. También apreciaría que compartieran mis videos en sus redes sociales para que lleguen a otros hogares y puedan apreciar de tanta información numismática. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.